¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro unboxing de campaña número 15 de Bell Corp y los catálogos de Saison, Lebel y Essica. Este pedido, chicas, ha sido uno de los más complicados. Las invito y las exhorto a que ustedes puedan ver noticias y ponerse al día de la situación política y social que estamos atravesando en este momento acá en nuestro bello país de Guatemala. La verdad es una situación bien, bien complicada y este pedido, chicas, yo lo estuve esperando desde el lunes 9 de octubre. Hoy es sábado 14 de octubre, es la 1 y cuarto de la tarde. Por ahí me van a estar viendo ustedes, pues, aquí a un costado del video. Todavía estoy con el uniforme de la cafetería y todo porque estoy en mi hora de trabajo pero ya me urgía, pues ya me urge, mejor dicho, entregar unos pedidos ahorita. Ya me los están, ya los están esperando. Entonces, chicas, en este video, pues, así, súper improvisado, estoy recibiendo el pedido ahorita, ahorita. Y, como siempre, pues, vean que en esta oportunidad recibí en bolsa y viene una crema concentré y no sé ni cómo vaya a venir. Entonces, este sería el mini, mini pedido de campaña número 15 con muchos tropiezos, poquitos pedidos, productos sólo para entregar, pero rápidamente y con mucho cariño yo les voy a mostrar que viene en mi bolsita de pedidos. Les voy a mostrar así y mandarles, pues, un agradecimiento a mis clientecitas estrellas que se hicieron presente en este pedido, ya que, pues, son productitos únicamente para entrega. Entonces, venía a una súper, súper promoción o un súper precio nuestra cremita adorada de concentré total de leve. Ahorita para campaña número 16 viene en una presentación de edición limitada. Creo yo que por eso, pues, están sacando el envase anterior a un increíble precio. Pero, pues, al final lo que nos interesa en sí es el producto, ¿verdad? Es la crema en sí y, pues, ahí está el pedido. Les digo, todavía ando con la gabacha y todo porque estoy en hora laboral, pero ando escapada. Tengo por acá este jueguito de Expression Celebrate. Por ahí la puntita de la crema viene un poquito, de la loción que diga, pues, viene un poquito maltratada, pero eso es lo de menos. La cosa es ya tener aquí el pedido. Venía acompañada con una loción de manos, pero esta es la versión simplemente de Expression y esta ya es la versión de Expression Celebrate. Esta es de mi amiga Michelle y, pues, yo le puse un pequeño demostrador y al final de cuentas me solicitó su pedido. También de Michelle unos polvitos de Lebel. Estos que son los translúcidos, súper, súper prácticos de llevar en la maleta, en la cosmetiquera y traen su esponjita para aplicarlos, pues, conforme lo vaya necesitando tu piel. Hicieron, pues, una dinámica en mi grupo y esta cajita sí viene bien madreada. Viene ahí toda, pues, lastimada y fea la cajita, chicas. Pero este perfume, más que todo, es únicamente como para participar en una dinámica. Estuve invirtiendo yo en este perfume chic. La verdad, chicas, el aroma de este perfume está súper delicioso según las muestritas. A mí me encantó, lo siento como súper jugosito, lo siento muy afrutado y la verdad tiene muy buena duración en mi pH. Algunas de las notas, pues, nos indica que contiene frutos rojos, acordes ambarados, jazmín de zambac y vainilla. Es un dulce muy romántico sin llegar a ser empalagoso. Es bien, bien elegante y jugosito frutal. Me encanta. Siento que este, pues, al final de cuentas me lo voy a quedar yo, chicas, porque me encantó. Y en mi cabeza, pues, yo ya tenía hasta el outfit pensado para mostrarles este video así con una blusita de puntitos muy inspirado en esa fragancia. Pero no pude, chicas, no pude. Ahorita me urge ya entregar estos productitos. Y por acá viene un plumón, un plumón plateado, no, es un pincel plateado, un plumón negro y este ice cream en el tono watermelon de Saison. Disculparán también ustedes la iluminación de este video, pero hoy 14 de octubre, pues, estamos en pleno eclipse, ¿verdad? Esta eclipse solar, entonces, la luz sí está un poquito escasa. Por acá, este otro pedido que es de una de una de mi compañera de trabajo, de Yasmin. Este me da como, no sé, mucha emoción verselo ya aplicado este rímel de Saison, que es el Lash Magnetic, porque ella tiene muy lindas pestañas, así las tiene bien largas y abundantes, y yo siento que el efecto que le va a dejar este pestañol en sus pestañitas va a ser muy bonito, y estoy muy confiada que le va a gustar. Entonces, en la web venía en promoción o en set el chic, y venía acompañado de un Infinite Absolute, y la verdad, no hallaba qué tono pedir, y este sí es mío. Me lo pedí en el tono terracota, muy otoñal, y así, espero yo que me guste el tono, es el terracota soft, y este lo vamos a destapar, porque les digo que es mío, y les voy a hacer un pequeño swatch, solo como para no quedarnos con la duda, pero, de repente, en el próximo video, pues ya me lo aplico más despacio, para ver cómo queda, ¡ay, qué linda! ¡Me encanta! para ver cómo queda aplicado ya en los labios, me impactó, está precioso, es el tono terracota soft, sí, de los labiales Infinite Absolute, la luz está terrible, ¿verdad, chicas? pero, ya vamos a terminar este video, vean, está bien bonito, les voy a hacer por acá un pequeño swatch, espero su comprensión de todo corazón, chicas, ahorita voy a armar el pedido de la concentré, los delineadores, el brillito, y ya lo van a pasar a traer ahorita, 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 entonces se ve así, está precioso, este sería como, la evolución, diría yo, de el Rose Nude, es que está bello, 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 no me arrepiento, y simplemente con este tono que me encantó, siento yo que ya no es inversión el chic, está bien bonito, y huele súper delicioso como a caramelo, este, este crayoncito, por acá viene otro productito, así, de estos Creamy Lips, que son bálsamos labiales de Saison, que bonita la presentación, estoy muy tentada a poderme comprar los míos, y también los brillitos, tengo por ahí una pequeña lista de deseos, de productitos que quiero probar de Saison, y estos me gustan, me gustan un montón, y ya, por último, aquí en la bolsita, vienen mostritas, de la nueva Girl Link, yo tengo todavía mi Girl Link, la normal pues, pero es muy floral blanca, entonces, esta casi no, no me gusta, y esta, vamos a ver, que tiene, tiene, vamos a ver, vibrantes notas de frutos rojos, toques únicos de jazmín egipcio, y exótica vainilla, como que se van repitiendo, los ingredientes, en las fragancias, verdad, lo único que tiene Saison, es de que las fragancias, son un poquito más juveniles, y más al alcance de todas, verdad, entonces, si, está muy rica, está muy fresca, y no tiene como tan potente, las notas de flores blancas, está refrescante, pero si está floral, y rápidamente, espero poder, mostrarles, mi premio de constancia, la verdad, los premios de constancia, acá en Guatemala, están pésimos, 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 y yo no sé ustedes, pero la verdad, a mí no me motivan, para nada, pero en esta oportunidad, me fui, me fui, con los, con los recipientes, porque, venía, únicamente, una, una fragancia, de Essica, y la verdad, fragancias, yo ya no quiero, fragancias, mejor los recipientes, estoy yendo a ver a mi mami, y por ahí, le llevo fruta, le llevo esto, le llevo el otro, entonces, me gustan, siento yo, que en este momento, me van a servir, un montón, y miren, qué bonitos, este es el más chiquito, tiene el, lo de adentro, como de acero inoxidable, y estos, según, guardan la temperatura, en sí, entonces, están bien bonitos, no sé, si, valga la pena, pues, el esfuerzo, verdad chicas, pero, están bonitos, o sea, no se ven, como de tan mala calidad, lo que sí, es que no pesan, no pesan mucho, y, en cuanto, a la presentación, yo lo miro coquetos, están bonitos, no, no están de baja calidad, porque la verdad, es que no, hay que hablar lo que es, no están de baja calidad, están bonitos, y como les digo, pues, para tener algo bonito, en la cocina, y así, la tapita, pues, agarra, agarra, cierre, vean, y están bonitos, están coquetos, todos traen su, tapadera, lo cual está muy bien, y, a continuación, el próximo premio, de constancia, va a ser, una licuadora, de inmersión, yo, ya tengo, yo tengo la mía, pero, de repente, me voy a poner la licuadora, porque, le voy a dar una a mi hermana, pero, para navidad, entonces, ya me voy a ir haciendo, de los regalos de navidad, le voy a dar una a mi hermana, y me voy a quedar una yo, vean, los trastos plásticos, de señora, verdad, entonces, ahí está, siento que valía, más la pena esto, es más útil, que tener ahí, acumuladas las lociones, y la verdad, es de que, loción de hombre, pues no, no vendo, y, pues, esto ha sido todo, espero de todo corazón, su comprensión, chicas, también lo de la luz, y, pues, espero que ustedes, se encuentren a salvo, en casa, es un ambiente, un poquito, pues, difícil, el que estamos, atravesando, pero, sus oraciones, si se las voy a encargar mucho, para que pronto, toda esta situación, acá en el país, pueda solucionarse, verdad, yo, sigo adelante, con los productos, no por compras impulsivas, no por llenarme de cosas, porque, al final de cuentas, esto es un negocio, es un ingreso, para mi hogar, y, pues, es un trabajo, verdad, si yo sigo, pues, subiéndole los videos, a pesar, de la situación, en mi país, es porque, también, al subirle videos, yo, pues, algo genero, verdad, chicas, al final de cuentas, es para mi casa, es un trabajo extra, que el que yo hago, en cuanto a los pedidos, y en cuanto a los videos, entonces, espero de todo corazón, que puedan apoyar, este video, en específico, con un super like, que me comenten, lo que ustedes quieran, que me dejen un emoji, que me dejen un saludo, de hola, Pau, simplemente, para que el video, YouTube, lo siga recomendando, y, pues, si ustedes gustan, apoyarme de esta manera, pues, apoyarme, viendo por lo menos, uno, de los anuncios, que aparezcan, en este video, pues, por completo, verdad, que no se salten los anuncios, para que, también, de esa manera, ustedes puedan apoyarme, y apoyar, pues, al canal, verdad, chicas, las quiero mucho, les mando un beso, yo, bien contenta, ahorita voy a armar mis pedidos, para entregar, y, super feliz, echándole ganas, ya, a campaña, número 16, espero que estén bien, y a salvo, todas en sus hogares, las quiero mucho, les encargo sus oraciones, y será, próximamente, en un nuevo video, pues, aquí en mi canal, hasta luego, chicas, adiós, chicas,